Hola a todos, aquí estoy en un nuevo vlog, aquí estoy en mi casita, estoy jugando un rato a GTA V aquí Que pues no se que hacer hoy, solamente jugar, así que pues pongan en los comentarios que cosas que querrían hacer en este canal Solo ponganla aquí en los comentarios y sabremos si se hacerlo o no, ok?